Entre las informaciones destacadas que se han generado a nivel regional se encuentran las acciones que realizó el candidato ante la gobernación del Estado Lara Luis Florido, quien solicitó al Poder Judicial un recurso de nulidad en defensa del dirigente opositor Alfredo Ramos. El recurso legal fue asistido por los abogados Heimon Suárez y José Gregorio Saab en compañía de Geomar Rojas, quienes en compañía del exdiputado Florido explicaron que su solicitud de sentencia de la ley de amparos en el artículo 2, que establece la forma en cómo se deben resolver las omisiones de estas situaciones. El candidato opositor indicó que el Tribunal Supremo de Justicia aún no ha publicado la sentencia en contra de Alfredo Ramos, por lo que no se podía proceder con su sustitución. Además, Florido denunció que las sesiones del Consejo Municipal de Iribarren no se realizan con actas, por lo que los procedimientos de su sesión no han sido regulares. Julio Santos, Noticias Barquisimeto. Avanzamos, y es que la presidenta de la Cámara del Municipio de Iribarren, Esther Camacho, manifestó que uno de sus principales objetivos como concejal es velar por el pago correspondiente de los trabajadores afectos a la alcaldía. Una meta de la propuesta mía es la reindicación de lo que es de la parte de los trabajadores, que no se les quede debiendo nada este año a ninguno de los trabajadores, ya que sabemos que el alcalde, el alcalde Alfredo Ramos le quedó debiendo mucho a los trabajadores de la alcaldía, como la parte de los uniformes y otros retroactivos allí, pues la alcaldesa Teresa Linares buscará plata a través del Gobierno Nacional para ella dar cuenta que como alcaldesa le correspondía para velar por sus empleados del municipio, también está trabajando como es la limpieza de la ciudad de Barquisimeto para que vuelva a ser un Barquisimeto bonito, como anteriormente, no como lo dejaron hasta acá, ya estamos retomando lo que es la ordenanza del Consejo de los Clans Públicos y también la ordenanza de ejidos, la del Pedur, la del cementerio y poco a poco así vamos, queremos dejar en estos tres meses un Consejo Municipal sin deuda y sin ordenanzas pendientes. A nivel nacional, el viceministro del Sistema Integrado de Policías, también conocido como Bicipol, Edilberto Molina Molina juramentó 25 comités ciudadanos de control policial, que serán los encargados de realizar la Contraloría Interna del Servicio de los Cuerpos Policiales en todos los estados. En este acto estamos juramentando 25 comités de ciudadanos y ciudadanos. Esto es muy importante porque son los comités que hacen la Contraloría Externa del Servicio de los Cuerpos de Policía en todos los estados. Ellos, como ciudadanos, como parte de nuestra Contraloría Externa en las diferentes comunidades, evalúan el servicio de policía conjuntamente con los directores de policía y son las personas que en todos los estados están vigilando, observando, en apoyo de la comunidad, de que ese servicio de policía sea un servicio óptimo. En el caso de Bicipol, que estamos realizando una supervisión integral en todos los cuerpos de policía, la información que viene de estos comités de ciudadanos y ciudadanas para nosotros es muy importante, puesto que ya llevamos una visión general de cómo se está prestando el servicio de policía y dónde nuestros técnicos tienen que incidir o insistir para que el servicio de policía mejore. Nosotros, a través de Bicipol, supervisamos primero con la Dirección de Supervisión Disciplinaria de que la ICAP de esos cuerpos de policía hayan iniciado una averiguación administrativa si es en el caso de una falta administrativa policial. Si es en el caso de un delito, de inmediato nos contactamos con el Ministerio Público para ver cómo va esa investigación penal y la privación, por supuesto, del funcionario que cometió ese delito y paralelo a la investigación administrativa que se realiza en los cuerpos de policía. En materia de sucesos, 29 personas resultaron heridas luego de un accidente de tránsito en Ecuador, en donde se confirmó la presencia de 27 venezolanos. Según información suministrada por José Guevara, un vocero del Ministerio de Salud, los afectados fueron llevados al Hospital General Docente de la Ciudad de Riobamba, donde se les ofreció atención médica y se expuso un diagnóstico de las heridas causadas tras el volcamiento. Según información suministrada, el hecho ocurrió en el kilómetro 5 del sector Balvanera, en el Cantón Colta, provincia de Chimborosa. El vehículo volcado corresponde a un bus marca Mercedes-Benz, siendo el número 127 de la empresa de transporte terrestre internacional Rutas de América que cubría el trayecto Ipiales-Colombia-Chiclayo-Perú. Los pacientes fueron atendidos por politraumatismo y golpes. La mayoría fueron atendidos en el Hospital Básico de Colta y cuatro fueron trasladados al Hospital General de Riobamba. Diego José Guevara, vocero del Ministerio de Salud, a causa de la emergencia de la circulación vehicular, se encuentran inhabilitada en el sector, según el primer informe del CEU-911. Julio Santos, Noticias Barquisimeto. Hacemos una pausa, al regreso les mostraremos informaciones destacadas en materia económica. No se aparten.